¡Esto no parece elevador, madrecita! ¡Claro que no, hombre! ¡Estamos prisioneros! ¡Eres un tonto, Calavera! Pero, madrecita... ¡No me digas madrecita! ¡Mamacita! ¡Ay, no soy monja, hombre! ¡Me disfracé nada más para robar! ¡Eres la dona! Pues tú y yo no cabemos en este cuarto. Y menos vamos a caber porque se están uniendo las paredes. ¡Ay, auxilio! ¡Haz algo, Calavera! ¡Qué sabido, me nazco! ¡Ay, sí, sí! ¿Logrará salir de esta el Calavera? Morirán prensados por las paredes. No se pierda el siguiente capítulo. A todos los que lo vean, les obsequeremos. ¡Sándwiches de pared, pierna y calavera! ¡Sándwiches de pared, pierna y calavera! ¡Siniques de pared, pierna y calavera! ¡Siniques de pared, pierna y calavera! ¡Siniques de pared, pierna y calavera! Dios mío, cosas más grandes... Y el mal me está yendo ahora, chicos, y con estas nuevas leyes que no pasa, uno de qu childe usar mío. ¡Vamos! ¡Ay! 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 Señor, señor, perdónenme. ¿Le ocurre algo? Y todavía lo pregunta usted que se me ocurre algo después de que me atropelló con su máquina. ¿Qué? ¿Que yo? ¡No! Óigame, no, no, señor. Yo me estacioné aquí porque yo vivo aquí. Mira, dame 500 pesos de asunto obligado. Dame 500 pesos. Señor, ¿qué le voy a dar a usted dinero? Es que rígame. Yo no lo atropellé, señor. Yo no lo atropellé. Me permita, Dios mío. La rótula no estaba rota. ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Me pienta! ¡Me dejó un descojo! ¿Qué pasa? El juez. Marquere penalti, por favor. Oiga, eh. Yo soy policía normista de fútbol. ¿Qué? ¿Qué más? ¡Dame un dato, perdón! Es que el señor me acaba de arrollar con la máquina. Me pasó la llanta por aquí. Mira, aquí están arroladas. Oiga. ¿Usted quiere ir, señor? A ver, señor. Venga para acá. A ver sus papeles. Un momento en secretico. Primero arreglamos mi negocio y luego arreglas el tuyo. Ningún negocio. Yo estoy aquí para aplicar la ley. Su licencia, señor. Sí, sí, un momentito. Ahorita... ¡Apúrense! ¡Ay! No, no grites. Un pintado, sí. ¡Ay! Aquí está mi licencia, señor. A ver. Pues tengo que manejar la auto de la corregidora. ¿Por qué? Porque en la licencia está la foto de la corregidora. La acabo de ver. Mire... ¡Ay! A mí usted me va a usar como arma contra este señor, ¿eh? Claro. Porque aquí no ha pasado nada. Escúrpeme, señor. Muchas gracias. Señor oficial, me da mucho gusto saludarnos gente como usted. Necesitamos. Muchas gracias, señor. Estamos trabajando, señor. No está más grande. Mire nada más delante de mí lo que está pasando. No, no, señor. No, no, señor. Oye, usted no sé qué quiere irme ahora. ¡Eh! ¡Ay! ¡Que a mí que me indemisa! ¡Que me dejaron un cojo! ¡Dios mío! ¡Ay! Se habló de otra paredita. ¡Ay! Quiere usted ir a los tribunales, ¿verdad? ¿Yo? Sí. ¿Cómo va a querer ir a los tribunales? ¿Es amenaza o extorsión? Pues a ver, ¿cuáles de las dos cosas resultan mejor para mí? Porque... ¡Ay! ¡Mi penita! ¡Se me la dejó con mi lazo! ¡No me da vergüenza! ¡No me voy a caminar así! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Escucha esto! A él ni le hable, chico, por favor. Porque también va a querer su parte. ¡Ay! ¡La hacemos! ¡Él es testigo! ¿Él es testigo de qué? Él es testigo. No te esperas, porque él también sabe lo que es el testigo. Acuérdese. ¡Ay! Mira, dame un quinientón. Yo traigo veinte. Bueno, vengan a los veinte pesos. Bueno, ¿cómo les quieres? ¿Uno de a diez o dos de a cinco? ¡Lo que sea, mi coche! ¡Claro! ¡Cuidado, mi coche! ¡Ay! 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 Señor, señor, perdóneme. ¿Lo lastimé? No, estaba yo revisándole nomás las llantas. ¡Ay! Mira, mulata. Toma diez pesos. Y vi que se fue bien. ¡Ay! 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 Y por eso te digo, chachalaco. Es por eso que el mundo ha sufrido cambios tan radicales, man. Pues por eso te traje aquí, para que terminaras de instruirte y nos dieras la conferencia el domingo. ¡Ay! 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 ¡Ay!